Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón Cuando quieres huir porque no puedes más porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida A sus pies hay paz, gracia y bendición A sus pies tendrás luz y dirección La plenitud en él nunca se agotará Puedes descansar en su presencia Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán Y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón Cuando quieres huir porque no puedes más porque solo te sientes entre los demás Y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción A sus pies hay paz, gracia y bendición A sus pies hay paz, gracia y bendición A sus pies tendrás luz y dirección La plenitud en él nunca se agotarán Puedes descansar en su presencia A sus pies hay paz, gracia y bendición Gracia y bendición A sus pies tendrás gracia y bendición A sus pies tendrás luz y dirección La plenitud en él nunca se agotarán Puedes descansar en su presencia